Como ustedes notarán, yo hace un tiempito no me desligué del tema, me estoy ocupando, pero digamos para la preocupación se lo desligué a mi colega, a Claudio Seguel, que está llevando una gestión extraordinaria al frente de desarrollo productivo y bueno, él se está encargando del tema ferias. Sé que permanentemente me consulta, nos interconsultamos con Claudio, lleva un registro, en general la mayoría de las ferias se están manejando como corresponde. Después sí, escuché estos últimos días, no voy a salir a contestar, te agradezco que me lo preguntes. Yo creo que ya está muy claro quiénes son los legales y quiénes son los ilegales. Entonces, y eso lo está, insisto, Claudio lo está manejando muy bien, se le está dando oportunidades nunca antes se habían dado a familias que realmente necesitan de estas ferias. Y bueno, no me voy a meter en eso. A ver, además, este director generalmente, vos ya me conocés, la gente ya me conoce, yo hablo, hablo, hablo y notifico y aviso. Para mí ya pasó el tiempo de las notificaciones. Ahora solo resta, cuando yo actúe, voy a actuar. De otra forma, ya está, las notificaciones ya estuvieron. Pero hoy en día, insisto, las ferias se están manejando en general muy bien por la parte social, por Claudio. Lo demás, veremos, el tiempo dirá, ¿no? Por último, la polémica en realidad, y esto le pido una opinión casi personal, estuvo centrada en la venta de productos nuevos y usados, o nuevos o usados. ¿Qué piensa de esto? Claro, bueno, ahí sí puedo fijar, debo como técnico, como funcionario, fijar una posición. Hoy por hoy, hoy por hoy, la ordenanza es muy clara. No los productos que uno puede vender en las ordenanzas en general, no hay una. El encuadramiento legal es muy claro. La venta en ferias es de cosas usadas. Lo demás está en manos de los concejales, en eso estamos de acuerdo con Claudio, también estamos de acuerdo con Claudio. Los concejales tienen que fijar su posición viendo una y otra parte, la parte social, supongo, y la parte comercial de los comerciantes establecidos hoy por hoy legalmente, y ahí sacar una ordenanza. Yo voy a aplicar lo que diga la ordenanza, pero es eso, es eso. Lo demás es una cuestión de peleas, eso ya está, ya pasó.